¡Cabrones! ¡Malditos cabrones! ¡Les arrancaré los brazos y los usaré de garrotes! Calma, amigo. La ira es enemiga de la prudencia. Esos matones vidantinos han secuestrado a mi hijo. Para ir a por mí, atacan a un niño inocente. Podemos recuperar a tu hijo, pero solo si nos coordinamos y tenemos cuidado. Sí, claro que sí. Guíame y te seguiré. ¡Cabrones! 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 A veces pienso que el día no tiene horas suficientes. ¿Te encuentras mal, amigo mío? Vale. Me han ofrecido una jarra de raki barato por tu cabeza. Es un buen precio, ¿no? Aquí está nuestro gran hombre. Así se hace. Respira. ¿Sigue vivo? No lo sé. Está quieto como un cadáver. Podría tener pulso todavía, pero mis conocimientos no llegan a tanto. Su pulso es débil, pero vive. Veneno. No encuentro otra explicación. Entonces, quizá tenga remedio. Lo llevaremos a un médico. Perdóname a un médico. ¡No seáis tímidos! ¡Vamos! ¡Entrad! ¡Adiós, asesino! ¡Cuidado! Yo aquí no tengo nada que ver. ¡Debo largarme enseguida! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Mierda! ¿Por qué yo? Doctor, escuche. Este muchacho ha sido envenenado. Dejadme espacio. Trampa. Es una trampa. ¿Cómo dices? Los templarios me usaron de cebo para haceros salir, para mataros a todos. ¿Nos habrán seguido? Es de suponer que sí. Ocupad posiciones y preparaos para lo que sea. Protegeremos al niño. Que no se acerque nadie. ¡Cantereos firmes! ¡Aguantad! ¡No soy parte de esto! ¡No os alejéis! ¡No desfallezcáis! ¡Corre mucho para un cadáver! ¡Cantereos firmes! ¡Aguantad! ¡No desfallezcáis! ¡No desfallezcáis! ¡Eres un hombre muerto! ¡No desfallezcáis! ¡No desfallezcáis! ¡Cantereos firmes! ¡Aguantad! Hijo mío, ¿qué tal estás? Estoy bien, padre. Déjate de mimos. Bueno, si crees que salvarte la vida es mimarte, todavía hay esperanzas para ti. Necesito reposar. Bebe agua y descansa. La agitación acelera la difusión del veneno por tu cuerpo. Gracias, Ezio. Tengo una gran deuda contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!